Hola, esta es la parte número 2 del tutorial para hacer un cubo mágico. Hasta ahora debes de tener esto. Si tienes dudas, ve la parte número 1 del tutorial. Ahora toma estos cubos y voltealos así. Haz lo mismo con los de abajo. Ahora estos tómalos y voltealos hacia arriba. Deben de quedarte así. Ahora vamos a pegar en esta dirección. Vamos a empezar con estos dos. Toma la cinta, pega el uno de los cubos, acomoda el otro y ya que esté listo, suelta la cinta y acomódala bien. Toma este cubo, súbelo y ahora vas a poner la cinta aquí. Para que te sea más fácil, levanta los cubos y pega la cinta en uno de los cubos, acomoda el otro, suelta la cinta y pégalo bien. Ya que esté listo, regrésalo a su forma original. Ahora vamos a hacer lo mismo con estos dos cubos de arriba. Pégalo de un lado, luego levanta los cubos y pégalo del otro. Regrésalo a su forma original, la cinta deberá de quedar aquí y acá. Ahora vamos a pegar la cinta en estos dos de abajo, de la misma manera. Ya que estén listos, hacemos lo mismo en los dos de arriba. Cuando hayas terminado de pegar y lo regreses a su forma original, tendrás esta figura. Verifica que se mueva hacia todos lados y al final deja tu cubo de lado. Ahora ve a tu computadora y abre un nuevo documento de Word. Ve a diseño de página, orientación y cambia la horizontal. Luego ve a insertar, formas e inserta un rectángulo. Haz un cuadrado simple y después del lado derecho en la parte superior, cambia del tamaño a 10x10. Ya que lo tengas listo, toma la herramienta de línea aquí arriba y haz una línea de este vértice al otro, que te quede bien recta. Después vuelva a seleccionar el cuadrado, toma la herramienta de línea otra vez y haz una línea de este vértice al otro de forma horizontal. Selecciona las líneas y el cuadrado, da clic derecho, agrupar y agrupar otra vez. Después ve a formato y cambia el color de relleno a sin relleno. En tu teclado da Ctrl-C y después Ctrl-X. Ve a insertar, imagen y selecciona una de las fotos. Te aparecerá muy grande, ahora ve a la esquina superior derecha y cambia el tamaño de la medida más chica para que mida 10cm. Te quedará así, ahora da Ctrl-V para pegar los cuadros que hicimos al principio. Arrastra el cuadro hasta la sección de la foto que quieres en el cubo. Después ve a formato recortar y quita los sobrantes. Vuelva a acomodar el cuadro sobre la foto. Da clic después de la foto y deja unos 5 espacios. Ve a insertar, imagen y selecciona la segunda foto que quieras para tu cubo. Cambia la medida más pequeña de la foto por 10cm. Pega el cuadro y ponlo sobre la sección de la foto que quieres para el cubo. Usa la herramienta recortar y corta los sobrantes. Cuando esté listo, vuelva a repetir el procedimiento con las demás fotografías. Al final deberás de tener algo así. Ahora solo manda a imprimir y listo. Toma tus fotos ya impresas, si tienes también tus mensajitos y carta y empieza a recortar uno a uno. Cuando los tengas listos, toma el papel contact y una de las fotos. Mide el tamaño y que le sobra un espacio. Más o menos esto. Después toma tus tijeras y córtalo. Al final tendrás algo así. Repite este procedimiento para cada una de las fotos. Cuando tengas todos tus pedazos de contact, toma una de las fotos y un pedazo de contact. Despega el papel contact con cuidado, tómalo por las orillas y pega la foto de esta manera. Después volteala y pega la orilla. Deberás de tener algo así. Haz lo mismo con las demás fotos. Cuando llegues a la última foto, toma tus tijeras y si quieres, corta estos sobrantes de atrás. Ya que los hayas cortado, recorta la fotografía por las líneas para tener cuatro cuadros. Toma tu cubo y pega la primera foto aquí. Cuando esté lista, repite el procedimiento para los demás lados. Ya que tengas fotos por cada uno de los lados del cubo, regresa a la foto original. Ábrela y pega otra foto en los cuatro cuadros de en medio. Ya que esté listo, ábrelo así y pega otra foto en estos otros cuatro cuadros de en medio. Cuando esté listo, abre de esta manera y pega otra foto aquí. Voltea el cubo y pon otra foto acá. Dobla el cubo para volver a esta forma. Una vez lista, vamos a pegar aquí nuestra carta. Ahora toma tus stickers y decórala. Listo, deberás de tener algo así. Da clic en el link que aparece en la pantalla para ver el final. Adiós. 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 Adiós.